Primero lo primero, el agua al caldero Primero lo primero, el agua al caldero Oye tú, que sale el sol y no has visto nada Oye tú, que sale el sol y no has visto nada Si se rompe una cuerda, vamos a tener que darle vuelta Si se rompe una cuerda, vamos a tener que darle vuelta Oye tú, que sale el sol y no has visto nada Oye tú, que sale el sol y no has visto nada Si se rompe una cuerda, vamos a tener que darle vuelta Si se rompe una cuerda, vamos a tener que darle vuelta Siempre caminando pa' delante, como hacen los gigantes Siempre caminando pa' delante, como hacen los gigantes Y la tierra guía y nunca para Y la tierra guía y nunca para y que gira La tierra guía y nunca para y que gira Pero hay que gira y nunca para y que gira Para el que gira y nunca para y que gira ¡Sos libres! ¡Vamos siempre! ¡Sos libres! Tierra y autonomía Para los pueblos indígenas Tierra y autonomía Para los pueblos indígenas ¡Sos libres! ¡Sos libres! ¡Sos libres! ¡Sos libres! ¡Sos libres!